Hablando de tecnología es típico, cargamos el teléfono celular y dejamos el cargador allí enchufado. O dejamos también la televisión en stand-by, confiados en que quedó apagada. Pero atención porque nuestros artefactos electrónicos operan como verdaderos vampiros que consumen energía aún estando apagados. Un gasto que a fin de mes podría representar hasta el 10% de la cuenta de la luz. Catalina Evia. Se acercan las vacaciones y la casa quedará sola. Nos preocupamos por su seguridad, pero jamás por los artefactos eléctricos. Sepa usted que estando enchufados, aunque apagados, varios de ellos seguirán consumiendo electricidad. Una radio, un microondas, en donde tiene un reloj digital, en ese caso también hay un consumo de electricidad, que por mínimo que sea, es un consumo. Se llama consumo vampiro porque succionan energía sin que nos demos cuenta. Todo lo que esté enchufado gasta silenciosamente. Según los expertos, este tipo de consumo podría representar hasta el 10% en el cobro de la cuenta de la luz a fin de mes. Ahora voy a enchufar la tele. Esto es una tele antigua, apagada, y tiene consumo. La verdad es que la mayoría del consumo energético de esta televisión es vampiro. 8 watts cada hora. La televisión en realidad no está totalmente apagada, sino en estado stand-by. Queda apagado, pero está energizado. Pero este puede cumplir otras funciones estando apagado. Por ejemplo, encenderse al momento de grabar algún programa. Este lo mantenemos funcionando porque es el grabador del DVR, ¿no es cierto? Esto tiene un consumo base de 16. Entonces ya este lugar tiene 8 más 16, ya tenés 24. El equivalente a tener dos ampolletas de alta eficiencia encendidas 24 horas al día. Televisor y decodificador, pese a permanecer apagados al mes, gastan 2.000 pesos. Otros inseparables, televisor y consola, solo por estar enchufados, consumen casi 5.000 pesos al mes. Cifras que se multiplican. El 2010, la venta de artículos electrónicos aumentó en un 54%. La campaña cambia su switch, es que queremos generar conciencia respecto de la importancia que tiene la energía en nuestras vidas. La verdadera solución es desenchufar los aparatos, pero con tanto dispositivo resulta complicado. Sin stand-by, es un invento 100% chileno que promete hacer las cosas más fáciles. Yo vivía con compañeros y estábamos gastando mucho más de lo que nosotros estábamos ocupando. Y nos dimos cuenta que al final las cosas que estaban apagadas eran las que estaban gastando la energía. Es el proyecto de título de Erwin Reed. Premiado en el concurso Casa Sustentable, organizado por Casa de la Paz y Transelect, la idea es que se transforme en un emprendimiento. Monitorear los aparatos de un conjunto de aparatos. Y se da cuenta cuando no están siendo ocupados, pero están en consumo vampiro, que es consumo stand-by. Y lo que hace es, si no hay nadie en la pieza, desconecta los aparatos. Otra alternativa es conectar los aparatos a una zapatilla, que con un interruptor corta el suministro de energía. Antes de cerrar la puerta, tenga la precaución de desenchufar todos sus aparatos electrónicos. Así, mientras disfruta de sus vacaciones, también estará ahorrando. Habrá que ahorrar energía en la casa, claro.